Hay un algo Hay un cielo Dentro de nosotros Bello como el cielo Grande como el mar Y si algo Vive, vive muy callado En los corazones De la humanidad Hasta que un día Encontramos a este alguien Que soñábamos despiertos Y comprendemos Que si algo Es más infinito que la nada Es más enorme que todo Porque si algo es Saben que si ese algo Si es más infinito que la nada Si es más enorme que todo Ese algo no puede ser otra cosa que Hay un algo Hay un algo Dentro de nosotros Bello como el cielo Y si algo Es más infinito que la nada Es más infinito que la nada Es más infinito que la nada Es más enorme que todo Porque si algo es En el alma El alma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias por ver el video